Y estos son algunos de los peores K-dramas. No todos los K-dramas pueden ser una obra maestra y lamentablemente a veces son muy decepcionantes. Estos ocho dramas son algunos de los peores de internet, así que tengan cuidado. Esta lista no tiene un orden en particular. Nota, tenga en cuenta que todos tienen opiniones diferentes y esta serie puede ser bastante sorprendente para usted. Bueno, recuerden que todo es relativo. Uno este hombre, Ho-su. Ho-su, Jonghyun de CNBLU, es un técnico informático que pertenece a una familia que cuida de un árbol mágico. A regañadientes comienza a cuidar de su café familiar ya que es el futuro guardián del árbol. Ho-su puede ver las emociones ocultas de las personas y usa el polen de este árbol mágico para enamorar a la gente. Sin embargo, él mismo se siente solo y odia el amor. Todo esto está a punto de cambiar cuando conoce a Seo Jo-ri, Kim Se-hyun, una mujer policía que ha sido abandonada por su novio. Principales quejas. Final terrible. Aparentemente pierde todos sus poderes mágicos después del segundo episodio. Olvidables y puntos de trama. Tropos que no tienen sentido. Dos, rey de la moda. El aspirante diseñador de la moda Kanjo-gyul, Jo-ha-in, vive actualmente en un humilde puesto en el mercado de Dongdaimun, un distrito de moda abarrotado en Seúl conocido por su ropa barata. Jung-hil es tímido a la hora de perseguir sus sueños, hasta que conoce a Lee Ga-jung, Shin Se-kyung, una mujer segura de sí misma que tiene el mismo sueño. Principales quejas. Posiblemente uno de los K-dramas más odiados de la historia. Al final arruina todo el programa y enfurece a la pareja. Tres, beso travieso o plightful kiss. Oh-ha-ni. Jung-seon-min es un estudiante torpe que se enamora del perfeccionista Ba-seo-jung, Kim-hyo-jung. Seo-jun es indiferente hacia ella y la rechaza. Sin embargo, cuando la casa de Ho-ni se derrumba, ella y su padre se mudan a la casa de Sion-yu para su consternación. Principales quejas. El protagonista masculino es manipulador. A veces molesta verlo. Fomenta una relación poco saludable y al parecer, la edición de sonido se estropeó. Bueno, siento que la mayoría de los dramas son así, como que las relaciones son poco saludables y siempre uno es como un poco más malo, así que creo que esto no tiene sentido. A lo mejor es por las nuevas quejas que están de moda. Pero sí, mi principal queja de este drama era que los chistes eran como muy infantiles, muy tontos y como que no tenía mucho sentido. Como que los agregaba nada más por agregarlos. ¿O será que es una comedia adolescente? Por eso es tan infantil. Aunque raramente a muchísimas personas les encantaba este drama, pero a mí no me terminó de convencer. ¿A ustedes les gustó? 4. Detective Alice. Cho Jung-yu A-ping de Nam-yu. Es una chica que se especializa en la investigación de los crímenes. Ella se une a Jung-ryo-geo, Jodong-ho, quien trabaja en el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos, para investigar una serie de crímenes en su vecindario. Principales quejas. Sobreactuación, personajes planos, aburridos, mala redacción e increíble. 5. Nail-su París. Esta serie es una comedia romántica que gira en torno a Hong-yo-jung, Park-yori. El escritor de una novela de internet que se disfraza de niño para ser contratado. La contratación en una famosa tienda de uñas que consta solo de hombres guapos. Principales quejas. No hay química, la trama no tiene sentido y la historia va por todos lados. 6. K-pop. La audición definitiva. Ji-sung-jung sueña con convertirse en una artista de hip-hop y eventos inesperados. La encaminaron a lograrlo. Sin embargo, solo hay un problema. Ella tiene que vestirse como un chico para unirse a un grupo de idols masculinos. Finalmente conoce a Kang-ho-kyung, Park-yu-hang, el líder del popular grupo de M2, quien esconde una personalidad grosera bajo una brillante sonrisa. Principales quejas. Final decepcionante y abrupto. Algunos personajes horriblemente molestos y algunos puntos importantes de la trama nunca se responden. 7. Funcionario del séptimo grado. Dos espías novatos se separan cuando uno de ellos es despiadado. Años más tarde, ambos terminan siendo espías de diferentes unidades, por lo que deben mantener su encubrimiento de la vida real. Hang-gi-ru, Yu-won, usa una identidad real, razón por la cual fue despedido para espiar a su padre rico. Cuando Kim Seok-won, Choi Kang-hee, aparece como una nueva empleada, se pregunta si se parece a la mujer que solía amar. Principales quejas, mala escritura, falta de química, actuación rígida, personajes ridículos y flexibles. La trama no tenía sentido y la última mitad se vuelve extremadamente aburrida. 8. Blade Man. Yu-hung-bin, Leedon-wok, se dirige a una empresa de videojuegos. Sin embargo, sus empleados le tienen terror debido a su temperamento. Está enfadado todo el tiempo y su sentido del olfato es más sensible. Su secretaria no le ha dicho lo que sucede durante sus apagones. Cuando sus espadas salen de su espalda y corre destructivamente por la ciudad. Un día, Hong-bin va al hospital para ver a sus empleados, a quienes lastimó. Ahí se da cuenta de un olor embriagador proveniente de una mujer llamada Son Se-dong. Shin Se-kyung, principales quejas cursi y absurdo tonterías en la última mitad, ignora sus espadas por un tiempo.